Ay, me olvidé el aceite, hijo de abuelo No, no, mamá, si te vas me muero Quédate ahí, no te muevas Tranquilo, niño, no hay de qué preocuparse Oiga, disculpe, ¿dónde está el aceite? Ahí, en donde dice aceite Listo, son 10.080 pesos ¿Cómo va a pagar con tarjeta o con efectivo? ¿Mi mamá? Págame, te dije Tranquilo, niño, yo pagaré por ti ¿Y usted quién es? Muchas gracias por su compra, que tenga un buen día Muy bien, hijo, camina No, yo estoy esperando a mi mamá Que camines, te dije, pendejo Oiga, oiga, aquí no hay aceite de oliva ¿Dónde está? Ya le dije que está ahí, señora Mira, niño, la cosa es así Acabas de ser secuestrado y te venderé como esclavo, ¿ok? Tú ponme las bolas, señor Uy, cabrón, ahora te venderé a un chino para que te coma 20 años más tarde No puedo creer que pasaron 20 años Desde que fui secuestrado en este lugar Quiero hablar con un querente No encuentro el aceite de oliva ¿Mamá? ¿Mamá eres tú? Hijo ¡Te dije que me esperas en la caja!